Música Ella nació en el 2019, entonces desde que nació siempre se sospechó, después del nacimiento de un síndrome Down. La incorporamos aquí a la sala de rehabilitación a los tres meses por hipotonía, que es característico de estos pacientes. Y entonces empezamos la rehabilitación con ella aquí a trabajar para fortalecer los músculos, que duró alrededor de un año porque es hasta que logran caminar. Ella llega sin cumplir los objetivos, que ella tiene que vencer para el tiempo que llevaba. Ella se incorporó a nuestra sala con dos meses. Ella no te hacía nada. Estaba hipotónica, muy flácida, no cumplía con los parámetros, no tenía control cefálico. Evolucionó poco a poco y lentamente porque fue una tarea algo fuerte, pero logramos en ella todo lo que queríamos. Me anexé con la rehabilitadora, con Flavia, que es la fisiatra, que también me la vio. Y entonces, bueno, se le dio el seguimiento hasta que ya le dieron de alta porque ya comienza a caminar y ya mejoró lo que es la hipotonía muscular, que es lo que más los afecta a ellos. Con lo demás, una niña bastante sana. Roxana Martínez, Notisur. Música 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 Música